Me parece pésima por tu parte Jordi, te lo digo de verdad, perdona que te lo diga de esta manera. Y vamos a observar desde cazadores de reseñas cómo ha ido el paseo de las reseñas con el Wave House en Magalú. La puntuación que tienen en Google es cierto que no es nada buena, tienen un 3.2. Y vamos a observar las pésimas, las más bajas reseñas que le han brindado. Empezamos con Cristian que le aporta una estrella hace dos meses y dice una hora y solo seis veces en la ola real. Tal vez tuve cinco minutos de tiempo de viaje real de estar haciendo el Wave House. Sí, 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 es cierto. El tope de gente pueden ser 10 personas y como sean 10 personas efectivamente las has cagado porque vas a montar muy, muy, muy poquito realmente. Una hora estás en el circuito pero tienes que esperar que todo se vaya montando uno a uno, el supervisor lo observa y luego subes tú y así con todos los días. Efectivamente ponte buena crema y hay mucho sol porque vas a tomar mucho sol y vas a observar cómo se realizan las caídas con tus amigos. Mira, por si se va a caer. Y tu tanda porque efectivamente vas a montar poquito. Nosotros lo que hacemos aquí, te podemos dar algunos tips. Un poco antes, antes de contratar el apuntarnos, lo que decimos es si hay mucha gente. Si no hay mucha gente, yo que sé, un cuarto de hora antes, ahí es donde sí que nos apuntamos. Y en muchas ocasiones hemos sido tres, dos, o sea, los que hemos estado a veces hasta de la familia, hemos estado ahí. Así que es un buen tip para que lo tengas en cuenta porque vale su dinerito en subirte cada vez en este White House. Son unos 30 euros. Bueno, aquí tenemos que aportar que Cristian sí tiene la razón. Tienes razón. Vale, aquí tenemos a Jordi López. La verdad que el hotel está bastante bien, o sea, el hotel muy bien. Le ha puesto una estrella. El único problema es que el parking es de 1,85 de altura máxima. Estamos en Magaluf. Tú sabes cómo está ese suelo de parkings, o sea, se hace lo que se puede. No es que haya sido un antojo hacer 1,85 de altura. Como tienen un coche de siete plazas y no han podido acceder al parking, pues se ha molestado. Me parece pésimo. Por tu parte, Jordi, te lo digo de verdad, y perdona que te lo diga de esta manera. Pero darle una estrella a un hotel que te ha brindado todos los servicios, que te ha brindado estar al lado del mar, que te ha brindado un buen precio. Que le puedas valorar con una estrella porque tu coche, tú tienes uno de siete plazas y no has podido acceder, ya tendrás otras opciones al lado. Valora entonces al ayuntamiento, que es quien le habrá dado o la comunidad acceso a 1,85 de altura, pero no al hotel, que no habrá sido capricho poner 1,85 de altura en un parking. O sea, que aquí, en esta ocasión, lo siento mucho, Jordi, pero no te doy la razón. Pensad que por cada mala reseña que vosotros le brindáis a una empresa, tienen que hacer 100 positivas para poder aumentar tu valoración. Patricia Leo ha aportado una estrella y pregunta a alguien que sepa el precio de verdad de pasar un día en su piscina. Pues como has visto, nosotros hemos estado en la piscina y hemos pagado la consumidión. O sea, no hemos pagado absolutamente nada. Hemos estado en la zona de las niñas y no hemos aportado nada. Y en la zona de solo adultos, que no pueden entrar niños, pues efectivamente haces consumición y disfrutas de la piscina. Ya hemos ido un par de veces y es así. Y luego también, si consumes en las olas, en el Wave House, también puedes acceder a la piscina sin ningún coste. Pero darle una estrella, porque no sabes el precio de pasar un día en la piscina, me parece correr por tu parte, Patricia Leo. Así que si veis que tiene pocas valoraciones, no es porque el servicio sea pésimo o las calidades, sino porque hay gente que se le antoja poner una estrella para hacer una pregunta. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Aquí nos dice José Miguel Zar, malo, muy malo, pone una estrella, aunque no aporta mucho valor tampoco al usuario diciendo malo, muy malo, porque vosotros también habéis podido ver cómo hemos pasado y hemos disfrutado ahí un día entero en Wave House y en la estructura que tienen justo frente al mar. Eso tiene muchísimo valor, mucho dinero le ha costado al dueño para que podamos estar ahí. Entonces, malo, muy malo, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que te ha sentado mal para poderlo valorar? Entonces ahí tampoco nos aportas mucho valor, así que no podemos darte la razón y tenemos que brindarte el sello de no tienes la razón. Tenemos luego a Chibaut Flores que dice, imposible dormir todas las noches, jóvenes ingleses irrespetuosos, haciendo ruido toda la noche y la recepción no hace nada por el bienestar de los turistas, no más comidas en el hotel por la noche. Bueno, ahí también tengo que brindarte un sello de no tienes la razón en que tú a este hotel le aportes una estrella porque haya guiris o haya turismo inglés haciendo ruido en el exterior. En el hotel sí que intentan poner orden, pero ya has visto que los balcones cuando ha habido caídas, el hotel intenta poner orden, pero el hotel no son policías. El hotel es para que tú puedas disfrutar y todos los usuarios puedan disfrutar, y aparte tiene muy bajos márgenes como para meter a policías ahí dentro. Entonces yo lo que te recomiendo, va a ser más fácil, es que no entres a un hotel, no vayas a un hotel y quédate en tu casa. Bueno, un saludo grande, muchas gracias y esperamos que estas reseñas se hayan ayudado para disfrutar un buen día y una agradable tarde allí en las olas de Magalú en Mallorca. Chao. Que bien la pasamos. Vamos, un VIP, un VIP. Pero dijo Titi.